¡Suscríbete al canal! 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 No es una maestría Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes, estarás fuera Es hora soldado, destrozalos Toma Eh, bueno Llegó el transporte, contrato de carrera de abastecimiento aquí No, en serio Las dos cosas se llevaron Me cago Llegó el transporte, contrato de carrera de abastecimiento aquí Ya sería mucho si me lo hacen dos veces, no? Eje No Vamos a la zona objetivo, no tenemos todo el día Ay boludo, que cagazo, pensé que había alguien Un kerk, mira Un kerk, mira Me lo quedo Yo conduzco, vámonos No Ni que conociera el mapa, no? uy que tipo sincha huevo no, tirate que se caen de otro lado, no llego ahi me voy de acompañante y tenes uno mas ala yo conduzco, asi que agarrense no tengo la plata, pero ahora busco 500, dame 500 porfavor el gas avanza, nueva zona segura localizada viene una entrega de armamento a ver en la mina si encuentro algo tengo que poder sacar si chequea la caja a ver que tan complicado esta yo me meti de nuevo a la mina dale desde el aire no parece haber nadie muy bien hay una caja mas igual eso no es para nada buena señal eso no es para nada buena señal me puede agarrar me escucha recibido no perdamos terreno adelante bien estamos en la zona segura bien para que suba a donde estas venimos venimos en la casita esta de aca si veni esta esta si se mueve esta si se mueve nada 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la nueva zona segura! Por ahora estamos Hosh Sí, por ahora sí ¡Vilicilación activa! ¡Costos ajustados en las sentaciones de suministros! ¡Vilicilación activa! ¡Costos ajustados en las sentaciones de suministros! ¡Vilicilación activa! ¡Vilicilación activa! ¡UAB! ¡Adiado arriba! ¡Me ayudan con reconocimiento de la zona! ¡UAB! ¡Iniciando sobrevuelo! Bueno, parece que no tenemos nadie cerca ¿No te parece como mínimo raro? Sí ¡Vilicilación activa! ¡UAB sin combustible! ¡Regresamos para reabastecernos! ¡Ahí viene el gas! ¡Bien! ¡Estamos en la zona segura! Es increíble que en tanta distancia no vea a nadie ¡Eso lo activa alguien! ¡Eso lo activa alguien! ¡No es aleatorio! ¡Oh sí! ¡Qué casualidad que nos ha caído en la cabeza eso! Sí Sí, pero no sé que se toca para activarlo Sí, no, yo tampoco Como que pisamos una trampa o algo y se activa ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uy mira! ¡Siguiendo el rastro! ¡Entendido! ¡Ey otro! ¡Punto de encuentro establecido! ¡Ey otro! ¡Punto de encuentro establecido! ¡No, guardala por los dos ¿Para cuánto? O sea, no, la caja ha salido 800 al menos 900 ¿Qué? ¿La concha de su hermana? Gas aproximándose Zona segura reubicada Liquidación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Daают Lilith Es eso la podemos aprovechar apuntarles a las cajas porque el que va ya se la da No lo por qué Hay una cacerca incluso Zona eliminada Zona Y ¿qué hará cree Que hará Sí, se están tirando de por ahí. Bien, estamos en la zona segura. Ojo que bajó a alguien por acá cerca. Sí. Racheado y boche tu madre. Mate un hermano tuyo. No, yo no tengo de sus hermanas. Este se ha corrido de la caja. Si volví para acá podré llegar. Sí. Ya van a dar. Ya enfrente. Este en línea erró la caja. Se fue cagando. Sigo en persecución. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Ah, la bazooka es lo único interesante de la caja. Después no hay un sorete. Bueno. No vamos a tener que mover. Allá. Ubicación marcada. Tendríamos que subir acá estas escaleras. Si es que podemos, claro. No. No lo quería hacer de esta forma, pero bueno. El gas se está aproximando. Coincendo. Vamos a hacer de la caja. Bueno, casi un casi un arco. Y la bajo. los casi están displacement 3-2-2-2-3-4-4-5-4-5-4-5. Un plato pide. El gas. Tan por la caja. Y la gasare. Queremos buscar plantas para escondernos y los hacemos pedazos Vale Es el tema, no hay plantas que sirvan al menos ¿Quién es una de estas casas? Puede ser Si querés, acobachate una de las casas mientras yo busco plantas Acá hay una No, ¿en serio me vas a tirar un bombardeo ahora que estoy? La concha de tu madre Vamos a la casa Acá hay placas Ya agarré, estoy full Deja en falta Estoy full Ah, tenemos que subir por la parte de ARC Bueno, les voy a dejar un regalito al que se le ocurra Cargas listas Cargas listas Vámonos a la casa A la casa siguiente Hay gente ahí Punto de encuentro marcado Voy a llamar a esta, a esta, a esta Aca Cargas listas La seguridad se está aproximando Bien, estamos en la zona segura Cargas listas Cargas listas Sigo en persecución ¡El objetivo definitivamente tiene cara de pocos perigos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 La fama de un automata de un chabón la tiene de oro ya. Impresionante. Si, no son estos enfermos que juegan 24 horas por día. Chau. 3x. Queda uno que está por ahí. Debemos llegar a la zona segura. Muy bien, vamos, vamos. Que automata es impresionante esto. Que cosa? Mata gratis, el arma esta que le saca el chabón mata gratis. Si, no haya cosas que estén extremadamente rotas. Pero muy rotas. No fue. Maestro. Ha sido un placer como siempre. Cazar siempre es mío, señor. Hasta mañana maestro, descanse. Vuelvo entero. Nos vemos. Un abrazo a gusto. Hasta mañana. Hasta pronto. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau. Gracias.